El surf se convierte en deporte universal en los años 60. Esa nueva visión de la vida lleva a muchos a viajar por el mundo en busca de nuevos rompientes. Es entonces cuando el legendario surfista australiano Peter Troy descubre las canteras. Sus cabalgadas en la CISER impactan a toda una generación. La ciudad forma parte, desde 2011, de la Red Mundial de Ciudades del Surf. El barrio de Guanarteme respira surf. Allí se concentra toda una economía ligada a las olas. La Asociación de Escuelas de Surfing de Gran Canaria, con las escuelas 3RJ, Oceanside, Gran Canaria Surf School, University Surf School, Mojo Surf y Brisa School, es un ejemplo de sinergia entre el amor por el deporte de las olas, la educación para el mar de las nuevas generaciones y el desarrollo del surf como actividad económica en el marco de un modelo turístico diverso y sostenible. La Asociación de Escuelas de Surfing de Gran Canaria